Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa, para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras Tú con él, ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos, que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Y al poco viento, para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté ¡Suscríbete! 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 Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan Y se asustan y en un instante se acarician Se disfrutan y se alejan después con disimulo Es siempre contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo a mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema Y me quema la memoria de tu abrazo Y me quema la memoria de tu amor 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 Disfrutamos tu y yo Música Si me dicen que yo me estoy corando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo en fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da No te lo niego, mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Algunas señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 cúrala, cúrala Tengo yo Aunque me agitas a veces Loco, no me vuelves Tú, no, no Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así De esta manera Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme Mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera No, no Si has de tratarme así De esta manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Y de eso Oye, tú sabes, China Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así De esta manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye, mamita Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Si has de tratarme así De esta manera Y esto es para que tú sepas, mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma ¿Qué? Sigo disfrutando a mí Pero que risa me da Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Si has de tratarme así De esta manera Por ser tu amor Por ser tu amor Que no distan Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no está buena Oye, que vana Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mamita Si has de tratarme así De esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye, mamita No va a suceder jamás Es imposible amor Que yo te quiera Mamita linda Así que yo te quiera Y haz de tratarme así De esta manera ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no Bésame, que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca Bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti Bésame, que en tus ojos existe inocencia de niña Bésame, tu mirada de fuego y yo siento el calor Bésame, que tus ojos no mienten y yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Llegaré de pasión y de ternura a tu cuerpo Desvuelve en tu pecho las ganas que tengo Te entregas a mí Siénteme Que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme Que papita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme Descubro unas ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Llegaré de pasión y de ternura en tu cuerpo Descubro unas ganas que tengo Entregas a mí Entregas a mí Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne en mis sueños Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura en tu cuerpo Descubro unas ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Quiero tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tú me sientes el cuerpo ¡Ahí! ¿Eh? Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, mamita Que se enteren que no hablo mentiras Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que tú eres mi vida Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Gritan a los cuatro vientos Que tú eres mi consentida Que este amor es tan bonito No lo matará la envidia Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, pero mamita Que se enteren que no hablo mentiras Gritan a los cuatro vientos Gritan a los cuatro vientos Que se enteren que no hablo mentiras No hablo mentiras Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegrarán, cielito en los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Que es excelente, no hablo mentiras Que sigan, sigan criticando, mira con la vida mía Porque no me dejan quieto, siempre me están envidiando Grita fuerte lo mucho que me amas Que es excelente, no hablo mentiras Tienes los ojos del amor y tu mirada Trae un matiz en el cal Tan descarada, tienes el rostro del amor Tan inocente, pero te vuelves un volcán Tan de repente, te lanzas sobre mí Me tomas por enterro Y soy feliz así, así te quiero Tú eres un demonio, un traje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un cinturón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Me tomo por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un traje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un cinturón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio, un traje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un cinturón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres tú La que me quema cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mi sueño Tú eres tú La adicción que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti me vuelvo nada ¡Suscríbete! Tú eres tú Tú eres tú Tú eres un cinturón y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas la pasión Tú eres tú Mi china Mi china Tú me enloqueces Tú me enloqueces Tú eres tú Tú eres tú Tienes el cuerpo de ángel y diablo Eres tú, pero yo quiero atraparlo Tu eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mí dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida De terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí y para allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y al día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas La verdad que no consigue ¡Ay! Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que así te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Andas encima de mí Andas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Tú eres todo Y aquí tú no tienes nada Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y aquí tú eres la rueda Y aquí tú no tienes nada Y yo sin moverme del mismo lugar Y aquí tú no tienes nada Y aquí tú no tienes nada Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escuta para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver a zarar Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo Al fin y al cabo, un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí por ti Estaba loco, casi loco Por aquel amor Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Música Música Tú con él Ya no recuerdes mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver No con él Que tú podías y tú querías vivir sin él No con él En el juego del amor unos vienen y otros van Música 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 Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante, se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo Ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Nos buscamos tú y yo por no estar solos Música Y aún me quema la memoria de tu abrazo Música De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Música Y me la paso Música Deseándote Cada día, cada noche, deseándote Para hundirme en tus abismos, inventándote Cuando tiemblo y me derramo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Música Te traigo mi cuarto Con el deseo convertirte en fantasía Mientras mis manos, cual tus manos me acarician Y sin ti, pero en ti, me vuelvo loco Música Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Música Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche, deseándote Para hundirme en tus abismos, inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Música Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Música Tienes los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz en el cal Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres tú La que me quema Cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mi sueño Tú eres tú La adicción Que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti Me vuelvo nada Música Tú eres tú Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio En traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas La pasión Tú eres tú Mi china Tú me enloqueces Música Música Tienes el cuerpo Tienes el cuerpo De ángel y diablo Eres tú Pero yo quiero atraparlo Música